Gracias. Gracias. There is a student that has a question. Sure. The question is, you said that in order to practice Dharma requires that our actions be accompanied with renunciation. Okay? Then, what happened in the case of somebody that doesn't believe in past or future lives, therefore doesn't have renunciation, but is a good person that tries to benefit others? That person is practiced Dharma or no? The question is, before he said that to practice Dharma, our actions of body, body and mind have to be associated with the mind of renunciation. But what happens in the case of the person who doesn't understand or knows or accept the existence of past and future lives, but is a person who has a good attitude, who has compassion, who wants to help others? Okay? Without the infuse of, without the introduction of renunciation then, the virtues, what do you think? It definitely, you know, will become a cause for goodness, happiness. Yes. It will be conducive condition to, you know, bring more virtuous, you know, karma to ripen in order to eventually engage into the path of liberation. But without renunciation, even how powerful the virtue may be, you won't become a cause for liberation. But without renunciation, no matter how powerful that is, that act of compassion, no force as we become a cause of liberation. Yes, it can be conditional or the supportive causes. Yes. But indeed, you can use that condition or the force of liberty. It can also containblic leave. It's a body all principle in order to be contributed to their independence. Yes. от recognizing and collaborative un Funk l prank So to. So therefore a chamber of creation and our mind, you should not understand aSpeza any sort of system of? Entonces, hay una diferencia entre algo virtuoso y dharma. Pero claro que inicialmente tenemos que comenzar con algo virtuoso y eso nos va a llevar a que posteriormente sea práctica de dharma. Aunque las acciones virtuosas no se dedican a la liberación o a la libertad de samsara o no se dedican a los beneficios de los otros, pero es muy ético y es una responsabilidad universal universal. Entonces, es una gran virtuosa y es la calidad y la potencia del mundo. Y aunque nuestras acciones virtuosas no sean dharma, son unas grandes cualidades, un gran potencial de nuestra mente y no sé si me acuerdo de él más. Sí, es decir, aunque no sean dharma, siguen siendo acciones virtuosas y es un potencial de nuestra mente. Y todo el propósito de la práctica del dharma es el que nos involucremos en desarrollar todo ese potencial de nuestra mente hasta lograr la omnisciencia. Entonces, la mente que actualiza todas las cualidades y incluso esa mente inicial de virtuosa también es una de las cualidades. Entonces, la mente que tiene... Sorry, hay distractible de la mente. Incluso la estación inicial de la mente virtuosa, que no es necesariamente dharma, pero todavía es una calidad de la mente, que es necesaria para ser Buda. Entonces, esos estados iniciales de mente virtuosa, incluso desde los estados iniciales de la mente virtuosa, nuestra mente, aunque no sean dharma, son virtuosos y finalmente acabarán convirtiéndose en dharma y dirigiéndonos a ese estado de Buda. Y de hecho, toda el cultivar la compasión, la bondad, es una gran preparación para generar y cultivar la mente de la bodhichitta. Entonces, por lo tanto, hay diferentes formas, diferentes sucesos, la entrenación de métodos de la bodhichitta. Y de hecho, hay diferentes formas, diferentes adiestramientos para generar la mente de la bodhichitta. Sí, esos entrenamientos son como un método de entrenamiento en el que todos los últimos personas o los practicantes que engañan en esos entrenamientos han sido 100% sucesivamente. Y son métodos de aprendizaje, de entrenamiento en los que muchos seres del pasado han sido completamente exitosos llevándolos a cabo en poder generar esa mente de la bodhichitta. Entonces, puede haber muchas diferentes formas, basadas en la capacidad individual de entrenar y actualizar la bodhichitta, pero luego se han recomendado algunas tradiciones, algunas métodos que tienen la rata 100% de sucesivamente. Y hay muchas diferentes... Pero especialmente hay algunos métodos que están en... ¿Cómo se dice? Como que tienen un alto ranking o una gran valoración. En 100% te garantizan el que generas la mente de la bodhichitta. Many thumbs up. Es decir, muchos pulgares así como confirmándolo. Como en internet, ¿no? Que cuando pones así es cuando logras algo. Hay métodos de estos para generar la bodhichitta que tienen muchos pulgares así levantados. Y también hay muchas... ¿Hay muchos pulgares? ¿Qué significa? No, no, no. Hemos pulgares de si el producto es bueno o no basado en un pulgares así. Y también normalmente como que hacemos... Basándonos en la valoración que se da del producto, podemos como fiarnos de él o no. Bueno, pues aquí estos son métodos que tienen muchos deditos que nos garantizan que se puede lograr la bodhichitta. So, I'm just using that example only, you know. During those times, there's... I mean, they don't bother about rating because there are examples of practitioners who have achieved the realizations accordingly. La palabra rating, ¿cómo se traduce? Que no sé el significado, pero no sé. ¿Cómo? ¿Sorri? Es el ranking. El ranking, ya. El ranking es que es en inglés. ¿Qué? La cualificación. La cualificación, vale. Bueno, entonces, aunque obviamente entre los practicantes espirituales no está como el ver en qué posición se ocupa o la cualificación y demás, estos métodos de la bodhichitta ocupan como la valoración más alta, la cualificación más alta. So, whatever it is, you know, the realizations and the teachings and the practices, you know, has to come from a unbroken lineage from Buddha to up to us, up to our gurus, then to us. Then that makes about the possibility of actualizing the realization continuously up to the full enlightenment. Y cualquiera que sea el método que utilicemos para que tengamos realmente realizaciones, ese método ha de venir como con la garantía de que viene desde el Buda en una transmisión de un linaje ininterrumpido y que ha sido exitoso en que se genere en esa mente de la bodhichitta. Por eso es muy importante el saber que estas enseñanzas vienen en un linaje ininterrumpido desde el propio Buda hasta nuestros maestros que nos lo transmiten. Y no importa, aunque esa técnica o ese adiestramiento pueda parecernos difícil o no nos resulte atractivo, comprensivo, o no nos resulte difícil de llevarlo a cabo, si ese método ha venido en ese linaje ininterrumpido desde el Buda, entonces es fiable. Sí, 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 ya, Y aunque en la actualidad podemos tener acceso a esas técnicas, a esos adiestramientos, a esas instrucciones para generar la mente de la boichita a través de internet, de los libros, diferentes publicaciones, no es suficiente. Porque no se trata simplemente de conocer ese método o esa acumulación, sino que para que tenga lugar esa transformación en nuestra mente y esas enseñanzas tengan ese poder de transformar nuestra mente, tenemos que recibir esa transmisión a través de un maestro cualificado que sirve de vehículo para recibir la transmisión de ese linaje. La cualificación no es mucho sobre cuánto bien puede hablar o cuánto inteligente puede poner las palabras, pero es mucho sobre la transmisión, la bendición que tiene una especie de frecuencia que nos lleva a través de la gente y que nos conecta a nuestro espíritu mental y espiritual con estos gurus de línea, y para recibir esa transmisión de ese linaje no depende de lo hábil que sea, lo habilidoso o lo bien que se pueda expresar el maestro que te está transmitiendo ese linaje. Estamos hablando de una transmisión que es como la transmisión como de esa bendición, esa energía vibrante o algo así creo que ha dicho, que se está transmitiendo, de esa frecuencia, de esa frecuencia sonora que te llega a través de ese transmisión, te llega ese linaje. Entonces, gracias a recibir esa frecuencia estableces como ese vínculo, como ese contacto, ese nudo con ese linaje ininterrumpido. Y es justamente esa frecuencia, esa frecuencia de la línea, es como una magia que realmente trae a la transformación de nuestra mente. Ese linaje que tú estás recibiendo, esa bendición, es como esa magia o eso que te va a ayudar a que se dé la transformación de tu mente. Y que te va a permitir tener realizaciones en los estadios del camino. De hecho, el realmente llegar a tener las realizaciones de la mente de la Bodhichitta es lo más importante, lo más supremo de los tres vehículos. Porque es la herramienta más poderosa para beneficiar a los seres. Entre todas las mentes, entre todas las sabidurías que uno pueda generar, la mente de la Bodhichitta es la más poderosa en centrarse, en beneficiar, en ayudar a los seres. Una vez que logremos generar esa mente, la continuidad de la misma, el desarrollo de esa mente, seguirá hasta la culminación de la mente omnisciente. Sí. Entonces, para nosotros entrenar en eso, la tradición que viene de la Bodhichitta a Nagarjuna, y luego a Shantideva, las cuatro técnicas de entrenamiento para actualizar Bodhichitta. Y entonces le está por un lado la tradición que viene, el linaje que viene desde Manjurri a Nagarjuna y pasas hacia Shantideva hasta llegar a la actualidad, estas cuatro técnicas para transformar nuestra mente en la Bodhichitta. Y el otro método, la otra técnica para generar la mente de la Bodhichitta es el linaje que nos viene a través de Maitreya a Sangha, a Chandrakirti, Chandragomi, Sangharaksita, Lama Serlimpa, a Tisa. Es la técnica de las siete causas y efecto. Así que todos estos maestros seguen la instrucción de lo que la Maitreya ha ofrecido y lo que la Manjurri ha ofrecido y todos han actualizado la realización de 100% en eso. Y todos estos maestros del linaje que recibieron estas instrucciones que vienen ya sea de Manjurri o de Maitreya en ese linaje ininterrumpido, aplicando ese adiestramiento fueron capaces de generar la mente de la Bodhichitta. Y entonces, Lama Tsongkapa recomienda estos dos métodos para generar la Bodhichitta combinarlos en un método que contemple las dos transmisiones y las dos técnicas. Y viendo, you know, either of previous mentioned tradition or the training method, you train in either of it, you actualized both, but then the effectiveness, the sweetness of actualizing Bodhichitta is when you train, you know, by combining two together, that's what Lama Tsongkapa recommended. Pero ya sea a que sigamos el método, uno de los métodos, el que viene a través de Manjurri o el que viene a través de Maitreya, el de las siete causas y efectos, ambos nos van a llevar a generar esa mente de la Bodhichitta, pero el que logremos hacerlo de forma más efectiva, más rápida, va, lo podremos hacer como siguiendo la recomendación de Lama Tsongkapa de aunar estos dos métodos, de combinar estos dos métodos. So it is very much depending on the individual, you know, which way you learn all the possibilities, then you just choose which one you feel most compatible to your way of training in it. Y por supuesto, claro que va a depender también de cada uno de nosotros. Una vez conozcamos los dos métodos, veremos cuál es más idóneo para nosotros para poder desarrollar esa mente de la Bodhichitta. So if you want to train, you know, according with the Maitreya's tradition, then, first you have to train in the six causes. Entonces si te quieres adiestrar en el método que viene de Maitreya, entonces en primer lugar tienes que adiestrarte en esas seis causas previas. So first one is recognizing all sentient beings as one's loving mother. Y el primero de esas pasos o causas es el reconocer que todos los seres han sido tu madre bondadosa. So second one is recognizing their kindness. y el segundo paso o causa es el reconocer la bondad de la madre. So then third one is to engaging in repaying the kindness. Y el tercero es implicarte, involucrarte en devolver esa bondad. luego viene el desarrollar un amor incondicional. Luego viene el desarrollar un amor incondicional. compasión de la responsabilidad por ti mismo para liberar a todos los seres de la madre. Y luego de ahí generar esa compasión que te lleva a responsabilizarte de liberar por ti mismo solo a los seres del sufrimiento. y sobre esa base genera la gran compasión. So when you have generated when you have gained the spontaneous realization on compassion then the next moment the bodhicitta will arise in the Almighty. Y cuando logras desarrollar esa gran compasión en el siguiente momento surge la mente de la bodhicitta. Si seguimos el método que viene de el primer paso es adiestrarnos en darnos cuenta de que nosotros en el método de intercambiarte con los demás. Y de lo que se trata es de cambiar intercambiar la actitud. You know the concern of happiness that how much the attitude towards yourself that fill out and you generate that type of concern for others. Changing that mental attitude. Lo que tenemos que intercambiar o cambiar es esa actitud mental, esa actitud mental de estar principal y únicamente preocupados por la propia felicidad, pues tener esa actitud hacia los demás, preocuparnos principalmente por la felicidad de los demás. y el segundo paso para reforzar este intercambiarse con los demás es el tomar conciencia de las desventajas de la actitud egocéntrica. seguido de adiestrar nuestra mente siendo consciente de los beneficios de estimar a los demás. Y finalmente en este último nivel o cuarto paso es cambiar de hecho es intercambiar ese pensamiento vivir vivir tu vida todas tus acciones con esa actitud ese pensamiento de querer beneficiar a los demás. Y luego para intensificar ese intercambio esa práctica llevamos a cabo el dar y tomar que en sí no es uno de estos cuatro pasos pero lo que nos ayuda si nos adiestramos en el dar y tomar es justamente como a reforzar esta técnica de intercambiarnos con los demás. Entonces si quieres seguir la Lama Tsongkaba Rengu Bende entonces primero un train hasta el número 5 from the seven point cause and effect up to the number fifth then move to the training on the four points then move back to the training on the number six and gen of the body and if we want to continue to combine the two methods then the five steps will be the seven causes and effect then we will the other steps the Los cuatro pasos del otro método que viene de Manjurri y de ahí pasaríamos a la sexta causa, esa determinación, ese altruismo y gran compasión que da paso a la bodhichitta. Entonces, de las seis causas, la compasión y el amor, puede ser entrenado. La secuencia puede ser flipada. Si deseas entrenar la compasión primero, la amor será la número seis. Si deseas entrenar la amor primero, la compasión será la número seis. Y de estas seis causas y efecto, la quinta y la sexta puede, no tiene un orden fijo. Si uno desea primero cultivar la compasión y luego el amor es posible o viceversa. Primero cultivar el amor y luego la compasión. So, first of all, so you see, so the bodhichitta, what is bodhichitta? So, bodhichitta is the mental attitude that actualizes through two inspirational minds. Y en primer lugar, ¿qué es la bodhichitta? La bodhichitta es esa actitud mental que tiene como dos aspiraciones. So, which one is the first inspirational mind? The first inspirational mind is wishing, you know, sincerely wishing to liberate nobelous sentient beings free from entire oceans of samsara and actualize the full aspect of Buddhahood. So, that is the first inspiration. Y el primero sería, lo primero que aspira es a desear que todos los seres puedan verse libres del samsara y puedan lograr la iluminación. Y eso es solo posible si uno ya ha desarrollado la gran compasión. And the second inspiration is the, by seeing the current situation of your own self, which is, your own self is still not enlightened yet, still, you know, lack of all the abilities to truly liberate sentient beings from samsara. So, therefore, for the benefit of numberless sentient beings in a full enlightenment, I must actualize in the state of full enlightenment without delay even a moment. And that attitude is the second inspiration. Y la segunda aspiración es tomando conciencia de que uno todavía no tiene los medios, todavía no ha alcanzado plenamente el despertar, la iluminación, pues que para poder realmente cumplir con ese objetivo, esa aspiración de beneficiar a todos los seres y liberarlos del océano de sufrimiento sansárico, entonces, para poder satisfacer sus deseos, nosotros necesitamos lograr el estado de Buda para poder llevar a cabo esa labor. So, when you want to train and meditate, there's a sequence there, you see, so the first we have to nurture our mind into the first inspiration, that you truly want to liberate all sentient beings, you know, I truly want to do for that. But then, in order to regenerate that, in order to do that, then, I must, you know, the second inspiration has to regenerate. Entonces, ¿cómo nos adiestramos en esto? En primer lugar, uno ha de generar con intensidad ese deseo y ese deseo de querer liberar a los seres del sufrimiento, y para poder, que es la primera aspiración, y para poder lograr ese objetivo, entonces, uno tiene que lograr la iluminación, se determina alcanzar la iluminación. So, then, once this true inspiration is overwhelmed in your mental continuum, you know, initially with reasoning, eventually through the habituation of your mind in this true inspiration, the overwhelming of altruism mind will be manifest in your mind without any effort. Y nos adiestramos primero en esto utilizando el razonamiento, y a través de utilizar el razonamiento potenciamos ese deseo de liberar a los seres y de querer lograr la iluminación, y nos habituamos, nos familiarizamos con estas aspiraciones, y familiarizándonos con estas aspiraciones llegaremos a que florezca, a que se dé esta mente altruista, y entonces podremos lograr esa mente, generar esa mente de la bodhichita. Y para poder llegar a ese estado, necesitamos, a nivel causal, haber desarrollado la gran compasión como causa. ¿Qué es la mente de la gran compasión? La mente de la gran compasión es la inspiración de la mente en tu corazón que genuinely desea liberar a los seres y de los seres y de los seres y de los sufrimientos? Entonces, ¿qué es esta gran compasión? Esta gran compasión es llegar a tener esa actitud, ese deseo de querer liberar por completo a todos los seres del sufrimiento, que abarque a todos los seres, el realmente desear que los seres, ningún ser sufra. Y para eso, uno ha de adiestrarse en el amor incondicional. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor incondicional? El amor incondicional es, you know, wishing others to be, you know, wishing others to be happy, wishing others to actualize happiness. Ese amor incondicional es el desear a los seres que sean felices. And what is unconditional love is wishing others to be, you know, actualize pillars of happiness, you know, equally, not only partially, but equally to the rest of the numberless sentient beings. So, that is, that is, when you generate unconditional love based on the training of six horses, and that time your mind is fully matured to share equally to the love to the numberless sentient beings, not only partial. Y cuando desarrollamos ese amor incondicional, es ese deseo de que los seres, por igual, logren esa felicidad inmaculada. Uno, al desarrollar ese amor incondicional, tiene un sentimiento ecuánime hacia todos los seres deseando que todos sean, que todos sean, tengan esa felicidad. No es un sentimiento parcial de amor solamente hacia algunos. So, because of, you know, your concern of love is so strong, that you will have the courage to generate the special mind, the self-responsible special mind, taking responsibility by myself alone to liberate all sentient beings from suffering comes away. Y debido a la intensidad de esa, a la fuerza de ese amor incondicional hacia todos los seres por igual, eso te lleva a generar en tu mente esa, asumir esa responsabilidad de lograr que eso sea así, de que realmente los seres logren esa felicidad, asume sobre ti esa, esa responsabilidad. So, in order to generate that, then, one's mind has to train in the initial three causes, like repaying the kindness. In order to do that, you need to remember the kindness. In order to remember the kindness, you need to recognize all sentient beings as your mother. Y para poder llegar a ese nivel, inicialmente uno ha tenido que adiestrarse en esas causas previas, en las causas previas de querer devolver la bondad, en la causa de reconocer la bondad de la madre y reconocer que todos los seres han sido tu madre. So, among all the trainings, you know, the number one, recognizing all sentient beings as your mother is the hardest, the most difficult and most crucial and most initial training to be actualized. Y de todos estos adiestramientos, el inicial, el adiestrarse en reconocer que todos los seres han sido tu madre es el más difícil. Yeah, so, if we truly wish to generate a Bodhichitta, then we have to put, you know, even if it takes ages, we have to put effort to able to recognize all sentient beings as one's mother. Pero si realmente estás interesada en generar la mente de la Bodhichitta, tienes que esforzarte en reconocer que todos los seres han sido tu madre. ¿Y por qué utilizamos a la madre como punto de referencia, como objeto para esta compasión y amor? Porque entre todos los seres es la madre la que ha mostrado ese amor, esa compasión hacia nosotros. Entonces, es el punto de referencia que nos podemos servir para desarrollar esas mentes. Porque la bondad, el amor, la compasión que nuestra madre nos ha mostrado hacia nosotros no puede compararse con la que hemos recibido de nuestro padre, hermanos, hermanas u otros seres. So, in this lifetime, you know, the first initial, the training should start with, you know, recognizing, appreciating, you know, this very life's mother, you know, seeing all the qualities of, you know, the kindness that you have received from. Y entonces uno ha de adiestrarse inicialmente con la madre de esta vida, el reconocer toda esa bondad, ese amor que nuestra, todas esas cualidades que tiene nuestra madre y esa bondad que nos ha mostrado. Si no somos capaces de reconocer, you know, this very present life's mother as the kindest, most compassionate, you know, and the most loving, then it's not possible for us to, you know, generate such kind of mind to the rest of the other sentient beings. And that is not possible, impossible to generate great compassion, unconditional love, impossible to generate buddhichitta. Y si no somos capaces de reconocer esa bondad y ese amor de nuestra madre, entonces no seremos capaces de poder desarrollar ese amor incondicional a todos los seres y querer devolver la bondad a los seres y no podremos generar la mente de la buddhichitta. Y no importa lo duro que sea, lo difícil que haya sido o que sea tu relación con tu madre, es algo que tienes que esforzarte, que tienes que trabajar. Tienes que llegar a ese punto en el que no importa lo duro que haya sido tu relación con tu madre, lo difícil que haya sido. Tienes que llegar a ese punto y darte cuenta que eso ha sido por tu propia equivocación, por tu propio error, nada que ver con la madre. We have to come to a stage that, you know, her love, her effort, her sacrifices, and bring up to this precious human rebirth, you know, where today I'm listening to my teaching and I am motivating to generate buddhichitta and want to become buddhichitta as soon as possible for the benefit of a number of ascension beings, you know, from the mother's side, there's no lacking. If anything that misunderstood, anything that has difficulty, it's due to one's own self, one's own karma, or one's own negative emotion, and due to that you have a grudge on your mother, like that. No sé si lo he seguido bien, pero básicamente creo que está diciendo que tenemos que llegar como a ese, o sea, si queremos realmente seguir todo ese proceso de las seis causas y efecto hasta llegar a desarrollar la mente de la buddhichitta, tenemos que reconocer, partir desde ese punto inicial de la bondad de nuestra madre, que por parte de la bondad recibida por nuestra madre no ha habido nada que nos haya faltado, que realmente hemos recibido esa onda de la madre. Would you mind to repeat? I'm not sure I did well. I am just too sorry. You know, whatever that we project the mistake from the parent, if you have a problem with your mother, that lack of love, lack of concern, etc. It's all we have to, through our understanding, through our meditation, that it's all due to my own, you know, negative emotion, you know, or due to my past karma. It's from mother's side, nothing is lacking. Es decir, que tenemos que llegar, porque este es un punto crucial, llegar a realmente sentir, reconocer la bondad de la madre. Entonces, a través de la reflexión, a través de la meditación, cualquier dificultad que hayamos podido experimentar, que nos hayamos sentido abandonados o que no hemos recibido suficiente amor, por cualquier error que podamos ver en la falta de afecto o que no, que en el trato que nuestra madre, que nos hayamos recibido nuestra madre, tenemos que llegar a ese punto de darnos cuenta de que en realidad eso es debido a nuestras propias proyecciones, a nuestro propio karma, que realmente esto no es debido a una carencia por parte de la madre, sino que es por parte de nosotros mismos el que lo hayamos interpretado de esa forma. Entonces, el que hayamos llegado, Hemos llegado a este punto, a este momento en el que podemos estar escuchando enseñanzas Mahayana. Aunque sea difícil generar esta mente, la oichita, pero el poder, somos muy afortunados, gracias a haber recibido esta vida, haber recibido esta preciosa vida humana, pues somos muy afortunados de haber llegado a estas circunstancias, de conocer el Dharma Mahayana y recibir todas estas enseñanzas. Y el que tengamos este potencial de que en una vida podamos lograr la iluminación es gracias a la madre, la vida que hemos recibido de esa madre. Incluso, aunque conlleve, este camino conlleve tres grandes eones incontables de vidas, hasta lograr la iluminación, el punto de partida, el punto de arranque que logramos en esta vida es gracias a la vida que hemos recibido de nuestra madre. Y incluso a nivel mundano, el que podamos trabajar, el que tengamos una educación, el que podamos valernos en esta vida es gracias a nuestra madre, a sus sacrificios, a todo lo que ha hecho por nosotros, a su bondad. Si nuestra madre no nos hubiera prestado o alojado en su vientre cuando estábamos buscando en el estado intermedio, o estábamos buscando por una nueva vida, pues no hubiéramos llegado a este mundo. Y el gran, luego nos llevó nueve meses, en su vientre y solo ella sabe lo que eso supuso, el gran sacrificio de tantas cosas que se tuvo que abstener, los cuidados, tanto que tuvo que llevar esas dificultades de llevarnos a nosotros, de llevar esa vida en su vientre. Entonces, debido a su gran amor, a su gran afecto hacia nosotros, pasó tantas dificultades, tantos sacrificios, que realmente de nosotros no puede salir ni una palabra de queja. Y durante esos nueve meses, ella estaba continuamente atenta a proteger al hijo que llevaba. Y de hecho, tras traernos a este mundo, tras dar a luz, es justo el afecto, el amor recibido de la madre el que permitió nuestra vida, nuestra existencia. Y entonces, por eso, desde donde quiera que lo miremos, dándonos cuenta de la bondad de la madre, no podemos ver otra cosa más que esa. Esa gran bondad de la madre. Entonces, esto es solo un par de palabras que podemos discutir aquí, pero hay increíble razones que puedes ver en el análisis de la madre. Y esto son solo unos meros ejemplos, unas pocas palabras para reconocer esa bondad de la madre. Cada uno tiene que reflexionar y darse cuenta de cómo la madre ha sido tan bondadosa contigo para tu existencia. En la base de un entendimiento, un entendimiento de la vida y la muerte, entonces, es definitivamente que hemos tomado numerosos reburts, incluso como humanos, y numerosos reburts como muchos otros sentientes seres humanos. Y cada vez que tenemos que lanzar una bondadera, tenemos que relyar en la madre. Y sobre la base de comprender que hemos tenido innumerables renacimientos, renacimientos, entonces, no hay ni un solo ser que no haya sido nuestra madre. Y no solamente una vez, sino que más de cien veces, innumerables veces, han sido nuestra madre. Y en todas esas vidas ha sido increíblemente bondadosa con nosotros. Y exactamente igual, pues es posible que en el futuro vayamos a seguir naciendo. Y cada vez que nacemos, nacemos de una madre, del vientre de una madre. Y así todos los seres han sido nuestra madre y han sido increíblemente bondadosos con nosotros. Y como son innumerables, ilimitadas las vidas, los renacimientos que hemos tenido desde tiempos sin principio, entonces, no solo todos los seres han sido nuestra madre, sino que lo han sido innumerables veces. Y con este razonamiento, uno puede llegar a la conclusión de que todo el ser humano ha sido como nuestra madre, y no solo eso, ha sido tan razonable como tu madre presente. Y con este razonamiento, uno puede llegar a la conclusión de que todos los seres han sido tu madre, y no solamente han sido tu madre, sino que han sido increíblemente bondadosos contigo cuando han sido tu madre. Y el que, y la única razón por la que no nos acordamos, de que todos los seres han sido nuestra madre es porque ha estado esta interrupción de este tránsito del renacimiento, pero utilizando la sabiduría que analiza, podemos llegar a esa comprensión, a deducir y a llegar a esa conclusión de que todos los seres han sido nuestra madre. Y ya que todos los seres han sido algo tan querido, tan precioso para mí, tengo que devolver esa bondad recibida de los seres. Y la única forma de devolver esa bondad es convirtiéndome en un Buda, y de esa forma poder realmente ayudar, beneficiar a los seres y devolver así esa bondad. Por tanto, mi amor tiene que ser extendido y compartido por igual hacia todos los seres. Y además, esto debe ser una responsabilidad personal que yo asumo, yo mismo solo tomo esa, que por mí mismo pueda liberar a todos estos seres que han sido tan bondadosos conmigo, mis madres. Asumo esa responsabilidad de yo mismo liberarles del sufrimiento. Entonces genera unbearable compassion, como si, como si la madre que está blindando, la madre que está blindando, y trabajando hacia el hogar, donde hay un hogar, y tú como un hijo, solo una belauvedad, y sitting nexto a él, y seeing todo el escenario, y tú todavía, instead de ir a salvar tu madre, y tú sito ahí y disfrutas y disfrutas, y disfrutas, y disfrutas, y disfrutas de la madre que está blindando. Entonces, hemos de llegar a generar esa gran compasión que no soporta ver el sufrimiento de tus madres, todos los seres, esa compasión como la que sentirías si tu madre, que no ve, está caminando hacia un lugar donde hay como una fosa con un fuego ardiente, y al no verla está a punto de caer, ¿qué sería el que, viendo eso, y tú pudiendo salvarla, estuvieras simplemente pensando en tu felicidad personal, divirtiéndote, y sin prestar atención y ayudar a esa madre que está a punto de caer en esa situación tan dolorosa? Y sobre la base de todos estos razonamientos previos, y cuando has llegado a ese punto de esa compasión que no soporta ver el sufrimiento de los seres, entonces, esa gran compasión, esto te lleva a generar esa mente altruista de la bodhichitta. Entonces, cuando uno quiere adiestrarse en esta técnica de las siete causas y efecto, uno puede meditar en orden ascendente o reverso, en inverso, es decir, o bien desde la primera causa hasta el resultado, la iluminación, o bien puede adiestrarse meditando desde el resultado, en orden inverso, hasta llegar a ese primer punto de que todos los seres han sido tu madre. Y de hecho, se dice que aunque este punto número uno, el que todos los seres han sido tu madre, aunque sea muy difícil y te lleve mucho tiempo realmente llegar a generarlo, es decir, vale la pena, hay que poner ese esfuerzo en desarrollar esa comprensión, tener esa realización de que todos los seres han sido tu madre. Entonces, una vez que tengamos esa comprensión, esa realización de que todos los seres han sido tu madre, y el resto de los puntos se desarrollarán con facilidad. Y porque si no nos esforzamos en el primer punto, será muy difícil desarrollar la bodhichitta. Porque no es efectivo si uno se salta a ese punto y quiere meditar en los otros, no tendrá la suficiente fuerza. No lograremos desarrollar esa mente de la bodhichitta. Entonces, si un individuo tiene un problema con su madre, entonces, solo por el propósito de entrenamiento, puedes elegir tu padre, tu madre, 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 para el primer punto, solo para solucionar tu corazón. Entonces, luego, regresa a la misma entrenamiento, pero para el primer punto, puedes usar alguien. Y si uno ha tenido o tiene dificultades con la madre actual, y le es muy difícil poder reconocer su bondad, entonces, en los momentos iniciales, para el adiestramiento inicial, uno puede elegir otra figura, ya sea el padre o hermanos, quien quiera que haya ejercido esa función, y reflexionar sobre la bondad de esa figura, de ese ser, para poder ablandar tu corazón y luego poder volver a reconocer la bondad de la madre, y que todos los seres han sido tu madre, e igualmente bondadosos. Entonces, si quieres utilizar la otra técnica, el intercambiar, la técnica que viene de Manjurri, entonces, el primer de los cuatro puntos, entonces, en primer lugar, necesitaríamos como llevar nuestra mente a un estado más neutro, darnos cuenta de que nosotros y los demás somos iguales. Entonces, en primer lugar, la segunda y la tercera puntos, puedes llevarlo para el objetivo de obtener la influencia de nuestra mente, de ver la falta de carácter, de ver el beneficio de carácter de otros, es decir, en un primer lugar, se trata como de equilibrar, tener como una actitud de considerar, como más igual hacia nosotros y los demás, y para poder lograrlo, pues podemos utilizar estos otros segundo y tercer puntos de reconocer las desventajas de la actitud egocéntrica, los beneficios de estimar a los demás, que esas reflexiones nos ayuden a neutralizar esa actitud de aferrarse solo a uno mismo y al propio bienestar y poder tener una actitud como más neutra. Entonces, una vez que tu mente es muy neutralizada, entonces, focus en el segundo punto, de ver todo el fallo de la carácter, entonces, move hacia el tercer punto, de ver todo el beneficio de la actualidad, entonces, usando la reasoning, en particular, en las citaciones, como como de Benja Nosa, Shugit Yanzin, en Lama Chopa, etc., y una vez hemos equilibrado, neutralizado nuestra mente, podemos enfocarnos plenamente en ser conscientes de las desventajas de la actitud egocéntrica, y para ello podemos reflexionar sobre, utilizar diferentes citas, diferentes reflexiones, como por ejemplo, las que aparecen en el Lama Chopa de Panchen, Los Ancho Quillersen, y otros textos que nos hablan de las desventajas de la actitud egocéntrica, y los beneficios de estimar a los demás. Hasta llegar a ese punto, a ese estado en el que tu vida está completamente dedicada para los demás, tu única preocupación es ayudar a los demás. Y sobre esa base surgirá la Bodhichitta. Y para aumentar la Bodhichitta, entonces uno se implica en la práctica del dar y tomar, el tonlem. Entonces, hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dedicamos la Bodhichitta, página 235. Y en vacuidad ahora, la misma oración, pero con vacuidad. Ahora, la misma oración, pero para dedicar, para la gran unificación del gozo y vacuidad. Entonces, dedicamos los méritos para los santidades del Dalai Lama, la Mazopa Rinpoche, y todos los miembros para que tengamos una vida significativa. Página 244. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!